¿Se han preguntado alguna vez de dónde sale el coche que vuela por los aires? Pues de un lugar como este, un desguace que además de reciclar vehículos, los reutiliza para publicidad y televisión, y también para películas como Torrente 4. Nos pidieron un montón de coches, de hecho todos los coches que salen en Torrente 4, salvo dos o tres, pues eran coches para tener accidentes. Entonces, pues este coche, en concreto este modelo, uno igual que este, salió en una persecución en el interior de un centro comercial, y que luego terminaba cayéndose por el balcón del centro comercial. Y cuando el coche tiene que estar ya accidentado, también lo tienen. Vemos ahora dos coches iguales, entonces el director te puede pedir uno en buen estado y otro golpeado para hacer el doble, por ejemplo, para sufrir un accidente. Les dan unas pinturas al agua, que es una cosa que es para dar el pego, porque en la televisión nos engañáis como chinos. Nosotros en Madrid Directo no, ¿eh? No, no, para nada, para nada. Y entonces, bueno, pues, les pintan, ¿sabes? Una pintada al agua, es una capa, una cosa muy sencilla. Una vez una firma de coches nos pidió que le hiciéramos esta torre con coches de diferentes colores, un poco en función de sus necesidades, para, bueno, para un anuncio de un modelo nuevo que salía al mercado. Un coche tiene más vidas de lo que uno aparentemente puede sospechar. Hombre, aquí ya nos metemos fuera un poco de los rodajes y un coche se recicla actualmente el 86% y para 2015 tenemos objetivos del 95%. Hay piezas tan singulares que uno, al verlas, se siente transportado a un plato de cine. Una tanqueta como esta no se ve todos los días, una tanqueta militar. Claro, una tanqueta esta es muy difícil conseguirla y, bueno, pues, nos la han pedido varias veces para multitud de eventos, pues, mira, desde meterla dentro de una discoteca, un evento en el estadio del Atlético de Madrid con Monster Jam y todos los pilotos de ese Monster Jam bajaron de aquí y así el último evento que recuerdo es una película de guerra y que se han llevado las tanquetas a Canarias. Todavía tienen el atrezo de la pintura y demás. Como si estuvieran envejecidas, llenas de polvo. Claro, como si hubieran estado realmente en una guerra. Es el caso de este autobús de la Guardia Civil, que todavía marcha como en sus tiempos de servicio. Ha estado en el 23F, en la película 23F, con el golpe de Estado y demás, o, bueno, ha participado en Torrente, pues, imagínate, era el autobús que eran los presos. Esto es de finales de los 70 a principios de los 80. Estos vehículos militares, la verdad es que se utilizan para infinidad de cosas. Han pasado por el 23F, una vez cortamos la mitad de uno para que lo utilizaran para una consola de videojuegos, si fuera como el volante y la pantalla. También han pasado por una serie llamada El Comisario, también de atrezo en Sintetas No Hay Paraíso. Son vehículos que se restauran por dentro y por fuera para que vuelvan a funcionar o para que se adapten como un guante a las necesidades de cada rodaje. Cuando ven aquí las productoras dicen, bueno, este decorado es que ni haciendo la aposta, no sale a nosotros. Entonces, la verdad es que eso es algo que da mucho juego. Tuvimos un videoclip de Coti, estuvieron aquí también Maxi Forlán, con una lata Coca-Cola, se pusieron a dar toques los tíos entre sí y yo me quedé diciendo, no es posible que se pueda dar toques con una lata Coca-Cola vacía. Aquí también alquilan y venden coches como estos, de lujo y clásicos que dan mucho juego en la ficción. Es un Mercedes del año 72 y salen series como Cuéntame y cosas de ese estilo. Este es el típico coche americano tipo Cadillac, que mide como 6 metros y medio el coche, una cosa así. Tiene asientos corridos, a los que supuestamente eran tres adelante y tres atrás. Y bueno, este se utilizó una vez para un videoclip simulando la época de Gris. Y bueno, está absolutamente de todo origen. Puedes ver incluso hasta la radio de cartuchos. Es decir, los cartuchos eran lo anterior a las cintas. Esto es como mi joya de la corona. Yo lo denomino como mi novia. Ha salido también en algún montaje de algún famoso, como que fulanito lleva fulanita subido en el coche por la playa para ser estupendo. Tan estupendo como el que nos damos nosotros. Un viaje en el tiempo de lo que cuesta regresar.